¿Sabe la gente que conoce esto? Pero al pueblo, al pueblo le caña con una despensa, al pueblo le caña con una tarjeta. Y se las cobran cuando estamos en transporte, cuando compramos los productos, ahí nos están cobrando al doble el engaño que hacen con las tarjetas y las despensas. Por eso, amigos y amigas del Distrito Federal, que hoy nos ven una vez más en las calles.